Hola mis hermosas, hoy les traigo este maquillaje muy sencillito, pero resalta por los labios y el delineado, espero les guste, estoy utilizando los productos que me enviaron de Diamond Beauty me enredo con ese nombre, es el rímel o máscara de pestañas de Diamond Beauty de hueso de Mamey es este, no estoy utilizando pestañas postizas y el delineador en gel es este, es un tono como entre naranja rojizo como tinto o algo así, miren es el delineador que traigo, me encanta su pigmentación, me encanta como queda este delineador en gel de esta marquita, se las recomiendo, si les interesa, también utilicé este para mi línea del agua del jumbo de negro de que gel Javive, y si quieren ver más cosas de esta marca, le doy las gracias al corporativo maravilla por haberme enviado estas cositas que me han estado encantando, he ido probando poco a poco hay varias que me faltan todavía probar y darles mi opinión sobre ellas, pero aquí les recomiendo bastante estos delineador en gel son buenísimos, me encantó también la máscara de pestañas, aquí abajo les dejo el link del corporativo maravilla, de su facebook, de instagram y también de Nancy que fue muy atenta y siempre está el pendiente de contestar los mensajitos, muchísimas gracias corporativo maravilla, muchísimas gracias Nancy y vamos a iniciar para que vean como realicé este maquillaje sencillo, pero con este delineado que es llamativo, espero les guste y vamos a iniciar aquí inicio aplicando este primer de que gel Javive, lo pongo con el aplicador y voy difuminando con mi dedo para ayudar a que quede difuminado y ahora lo voy a sellar con esta sombrita de Bisú, es la tono vainilla, lo voy a tomar con una brochita y voy poniendo a toquecitos para ayudar a que se vaya sellando y quede mejor adherido para ahorita que aplique las siguientes sombras, voy aplicando en ambos ojos igual y ya estando terminado, ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar esta paleta de Sunny J pero antes voy a utilizar la cinta que aplico para que me ayude mejor a que se quede mejor marcado me gusta como queda con la cintita, si ustedes prefieren no ponerla como ustedes quieran ahí ya la apliqué y ahora voy a utilizar este colorcito, es un tono cafecito bajito lo voy aplicando, ese va a ser mi color de transición y al mismo tiempo lo voy difuminando aplico un poquito más para que suba un poquito la intensidad pero al mismo tiempo que lo aplico lo trato de difuminar para que no me queden líneas marcadas y ya estando ahí difuminado y aplicado la intensidad que yo le quiera poner un poquito más para que suba un poquito más fuerte ya estando aplicado, ahora lo que voy a hacer, voy a difuminar con otra brocha ya después de difuminarlo en los dos lados, ya lo que voy a hacer, ahora voy a poner este color que es como un moradito en la esquinita de la UV, lo voy aplicando en los dos lados y al mismo tiempo que aplico difumino un poco, ahí estoy poniendo ese colorcito para que me ayude a que le de profundidad a mi ojo con ese tono moradito, va a ayudar a que se vea más la mirada como más abierta pero con las esquinitas con más profundidad y resalte más el maquillaje ya estando aplicado ahí, ahora lo que voy a utilizar va a ser este tonito que es como un palo de rosa bajito lo voy a aplicar abajo en mi párpado móvil, lo voy aplicando en un lado y en el otro ya después de aplicarlo vuelvo a reaplicar de nuevo hasta que quede la intensidad que yo quiera si quiero que sea más fuerte ilumino también mi lagrimal con ese mismo tono y ya vuelvo a reaplicar de nuevo difuminando un poquito ahora trato de quitar líneas entre ese color y el otro en medio para que no se vea tan marcado donde empieza un tono y el otro y ya después, ahora trato de difuminar un poco más pegado a mi hueso de la ceja ahora voy a utilizar este delineador de Diamond Beauty es un colorcito entre café y naranjita, se ve como naranja fuerte pero a la hora de secar queda como un café un poco oscurito no se ve muy naranja queda un color muy bonito les recomiendo mucho estos delineadores en gel me han encantado tienen una pigmentación excelente y aparte que me los he aplicado desde temprano y todo el día y todavía los tengo ahora aquí voy a poner en mi línea del agua este lápiz negro de Que Gel Javive ya lo que lo apliqué ahora voy a poner pegado a mi línea de pestañas inferiores el tono moradito que utilicé en la espinita de la UV lo voy aplicando para que me quede ahí marcado y me le dé un poquito de profundidad también ahí abajo de mi línea de pestañas inferiores trato de remarcarlo muy bien y ya cuando ya esté marcado ahora lo que voy a hacer voy a utilizar este labial de Javive es un tono como entre naranjita también cafecito es un color que me gustó mucho para que me combinara a delineador para que se viera el delineado y los labios casi del mismo tono traté de buscar este que me combinara más y si me gustó como quedó su pigmentación y se ve muy bonito ya después aquí de aplicarlo ya ahorita lo que voy a hacer voy a aplicar máscara de pestañas en esta ocasión no utilizaré pestañas postizas voy a ponerme este de Diamond Beauty voy poniendo en el centro y hacia los lados la máscara de pestañas para ayudar a que se vayan levantando y voy a poner dos capas de máscara de pestañas en las inferiores y en las superiores y aquí ya está mi maquillaje terminado espero les haya gustado gracias por ver, por estar aquí y nos vemos hasta la próxima adiós